¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y ahora les voy a hablar de este GM EV1, que es el primer eléctrico fabricado en serie en la historia que está abandonado en un estacionamiento y bueno, como sabemos un usuario de la red social Twitter ha sorprendido con la publicación de esta imagen y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, este modelo se llamaba EV1 y fue el primer auto eléctrico producido por un gran fabricante en concreto por General Motors entre los años 1996 y 1999, año en que se dejó de producir incluso se retiraron del mercado las unidades que se habían comercializado hasta ese año en total, en este intervalo, poco más de 1.100 unidades, 1.117 que fueron destruidas por la propia General Motors, excepto algunas unidades que fueron donadas a museos bueno, se procedió de esta forma porque GM al venderlo se comprometía a su mantenimiento que no era rentable, dado lo caro que era su fabricación, además la compañía debía hacer frente al suministro de componentes para el auto durante varios años así que finalmente, dado lo caro que resultaba, todo el proceso se actuó de esta manera tan salomónica que supo la desaparición de este avanzado auto eléctrico para la época y bueno, llega esta sorprendente noticia desde Estados Unidos donde ha aparecido un ejemplar abandonado en un estacionamiento público según publica un ciudadano particular llamado Jacob Hoyle en su cuenta de Twitter, quien sorprendió al ver uno aparcado en este mismo estacionamiento del estado de Atlanta en Estados Unidos bueno, según publica el medio The Drive, esta unidad pertenece a una universidad pública de Atlanta y la verdad es que resulta sorprendente que la institución se haga cargo del automóvil que sin duda es una pieza de museo y totalmente una pena y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao